Bienvenidos a nuestro minuto de salud mental. Hoy vamos a hablar acerca del tamaño de los problemas que enfrentamos. Todos los días pasamos por diferentes problemas y estos problemas vienen en todos los tamaños. La mayoría de los problemas son tan pequeños que podemos ignorarlos o también podemos tratar de resolverlos nosotros mismos. Algunas veces los problemas pueden ser medianos. Estos problemas se pueden arreglar pero tú tal vez necesitas que un adulto te ayude a resolverlos. Es importante pedir ayuda de un adulto de confianza si tú tienes un problema más grande. Los problemas grandes se resuelven más fácil con la ayuda de un adulto de confianza o un miembro de la familia. Nunca debe sentir temor de pedir ayuda de un adulto de confianza. Cuando los problemas ocurren no podemos siempre controlarlos pero sí podemos controlar como reaccionamos ante ellos. Los pequeños problemas necesitan reacciones pequeñas y los problemas grandes pueden tener reacciones más grandes. Cuando te encuentras ante un problema respira profundo y piensa ¿Qué tan grande es mi problema? Y asegúrate que la reacción al problema sea igual al tamaño del problema. Muchas gracias. Después nos vemos. Gracias. Gracias.